En el amor existen tres posibilidades, chic, check y choc. El hombre que tiene chic es un hombre de mundo, culto. Me encanta tu acento. Es genial para el rol. El hombre que tiene chic es un hombre que te da estabilidad financiera. Ana es una serie cómica sin reservas ni tabúes que derriba los conceptos anticuados sobre el rol de la mujer en la sociedad. Bueno, también dice que desde que nací mi destino era estar frente a las cámaras. O cosas como... De grande va a ser Miss Veracruz, como yo lo fui. O no sé, tal vez una estrella en Hollywood. Ana y yo hablamos de este interesante y refrescante proyecto vía Zoom. Reírme con ocho dientes. Además, ya voy a cumplir 40 y qué voy a hacer. Ana de la Reguera, felicitaciones. Qué rico hablar contigo. Óyeme, tu show ha empezado y ha empezado con mucha fuerza. ¿Cómo te sientes con esto? Ay, me siento muy afortunada y agradecida. Pueden ver ya toda la temporada por Amazon Prime Video en Latinoamérica. Y si vives en Estados Unidos y en Puerto Rico la puedes ver en stream pantalla, ¿no? Pero he recibido muchísimos recados. De verdad, ha sido impresionante. Entonces, he dormido muy poco los últimos días. De verdad, de la emoción de tantas muestras de cariño de que a la gente le gusta la serie. Mi mamá dice que en el amor existen tres posibilidades. Chic, check y choc. La satisfacción debe ser muy grande cuando uno ha creado la historia, la ha producido y la protagoniza. Unir esas tareas, ¿cómo ha sido para ti en este proyecto? Mira, de todo, ¿no? Fue, fue, nunca he trabajado tanto en mi vida, digamos, porque pues uno llega como actriz y nada más haces su parte y te consienten. Y sí, es un trabajo pesado, pero yo llegaba a las cinco o seis de la mañana ya con problemas de producción, corrigiendo algunas cosas del guión. Por ejemplo, llegábamos a una locación y lo que habíamos escrito, la locación no lo permitía hacer. Entonces, teníamos que corregir en ese momento, más además actuar y etcétera. Era complicado, pero aprendí muchísimo. Tuve un equipo increíble. Tuve un director, que es Carlos Carrera, que fue fenomenal, un gran compañero. Y el equipo de escritores fue también excelente. Entonces, tenía muchísimo apoyo. Creo que lo más inteligente que hice fue rodearme de gente talentosa. El hombre que tiene check es un hombre que te da estabilidad financiera. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres donar? Y por último, está el hombre que te da el shock, que te hace ver las estrellas. Dicen las notas de producción que aquí se habla del rol de la mujer en la sociedad. Se abarcan temas como el amor, la profesión, el sexo, la marihuana, el autodescubrimiento y las expectativas que tiene todo el mundo con respecto a una mujer que está en cierto momento de su vida. Se requiere de mucha honestidad, de mucha vulnerabilidad, de mucha exposición para hablar de temas de los que generalmente es un poquito delicado hablar y lo haces con cariño, se nota con humor y con mucha creatividad. ¿Esa parte cómo la ves tú? Sí, traté justamente de crear un personaje que fuera también muy, de cierta manera, ingenuo y positivo y porque se hablan de temas que podrían ser tabús o que no se han tratado tanto como deberían de tratarse, porque tampoco quiero decir nunca nadie ha hablado de esto y yo soy la primera para nada, pero creo que para mí era importante hacerla fresca y divertida porque el lenguaje y los temas, la verdad es que son algunas veces incómodos y fuertes o para ciertas personas, ¿no? O sea, que viven, yo crecí en una provincia y todavía la gente allá pues no habla de, a lo mejor de la eyaculación femenina o del bondage o no han escuchado hablar de eso o les incomoda. Entonces lo quería yo hacer de una manera donde no juzgáramos a nadie, donde además fuera divertido y donde mi personaje fuera un conducto para todas esas cosas de las que yo quería hablar. Es muy honesto, me gusta mucho ese aspecto de la serie. No tengo chambas, tengo que ser disciplinada, educada, linda, dramática, reina con ocho dientes. Hay que hablar del elenco, Tina Romero, Andrés Almeida, Paulina Dávila, Tom Parker, Carlos Miranda, Lalo España, Pati Duval, Salvador Sánchez, vamos conociendo estos personajes, los vamos queriendo, pero también de la vida real están tu papá y tu hermana actuando ahí. Eso, ¿cómo ha sido? Esos abrazos que ustedes se dan son muy bonitos. ¡Ay! Siempre abrazo a mi hermana. La verdad es que fue padrísimo poder tenerlos. Yo quería, mi mamá le hubiera encantado estar haciéndose a ella misma, pero el personaje era tan importante, el de Tina Romero. El elenco es padrísimo. Yo creo que estoy tan contenta con todos y agradecida de que les haya gustado la serie, que hayan querido compartir esta experiencia conmigo, porque pues era lo primero, maquillazales, como mis compañeros actores, de oye, pues fíjate que mi serie que yo escribí, quieres participar, no es lo mismo que te hable un director famoso, ya sabes. Y todos ellos fue así como de, claro, yo he encantado, les gustó la historia y los personajes. Así que estoy muy agradecida. Creo que hacen unos papeles increíbles, Pali, Paulina, Andrés y mi hermana, por ejemplo, la gente me ha escrito mucho de que les encanta cómo actúa, que lo hace súper bien, porque la gente que conoce a mi hermana es igual, pues es así, ¿no? Y mi papá también está muy simpático. ¿Me puedes regalar una foto? Yo voy a crecer, me iré a las estrellas. Óyeme, tu agenda es impresionante, tienes este trabajo, pero además vienen tres films, Army of the Dead, El Rey de Todo el Mundo y la nueva entrega de Perch. O sea, tienes muchas cosas, estás súper ocupada. Esto habla mucho acerca del resultado de tu trabajo de años y años de conquistar este mercado, de darle con fuerzas y darle con ganas. Eso es algo que Ana también tiene en la serie. ¿Cómo resumes tú la experiencia y lo que has caminado para llegar hasta este punto de tu carrera? Ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante, sobre todo en los últimos siete años, desde que empecé a escribir Ana hasta el día de hoy. Me cambió mucho la vida porque yo creo que el haber tomado, digamos, que las riendas de mi carrera y el haber dejado de voltear hacia afuera y estarme comparando con otras carreras y decir, yo voy a hacer lo mío, no me va a importar nadie más, yo quiero contar mi historia, me hizo crecer mucho como artista, yo creo, y eso se reflejó en que me empezara a salir más trabajo. O sea, yo creo que esa cuestión donde yo me empecé a preparar más, empecé a estudiar más sobre, no nada más actuación, sino sobre todo sobre producción, dirección, guión, porque fue todo lo que hice con Ana, creo que eso se reflejó en mis audiciones, en mis entrevistas, cuando conocí a la gente, no sé, yo creo que tenía algo más que brindar y por eso, más que nunca me empezó a salir trabajo, porque fue muy interesante que cuando escribí a Ana era cuando no tenía trabajo y era como digamos una baja en mi carrera y después empezó, Ana me dio mucha estabilidad y claridad donde si no me enseñan las cosas, yo sabía que estaba trabajando en un proyecto que me emocionaba muchísimo y que tarde o temprano no lo iba a poder mostrar. Y compartir con todos nosotros muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido fantástico hablar contigo y en serio, gracias por darnos a este personaje que me está robando el corazón. Gracias Alfonso, qué bueno que te gustó muchísimo, gracias. Cuídate. Un abrazo. Estás bien. Bye, bye. ¿Qué onda, mamá? Ay, hijita. ¿Qué pasó con el casting? Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Soy de Veracruz. ¿Sabes qué tienes?